¿Tiene usted diabetes tipo 2? ¿Se inyecta insulina? Podría calificar para un estudio de la diabetes en Miami Research Associates con visitas internas en la cual podría recibir compensación de hasta $1,650 dólares. Si usted tiene diabetes tipo 2 y depende en insulina, llámenos hoy mismo al 305-722-4440. ¿Tiene usted diabetes tipo 2? ¿Se inyecta insulina? Llámenos hoy mismo al 305-722-4440. ¿Tiene diabetes tipo 2?